A todos nos indigna la corrupción, lo que hemos visto en los últimos años en nuestro país de verdad es la gota que rebalsó el vaso, estos tratos que la empresa Odebrecht tenía con los políticos, con los alcaldes, por supuesto que sí, y por supuesto que existen evidencias públicas, como ha dicho el alcalde Jorge Muñoz, de que hubo corrupción cuando se concesionó tanto Rutas de Lima como la línea amarilla, pero en un estado de derecho lo que tiene que haber es un proceso para demostrar que efectivamente así fue, y es un proceso que todavía no concluye. En el caso del AMSAC de la línea amarilla, el alcalde Muñoz ha dicho se anula el contrato y muchos han aplaudido, pero un momentito, hay que pensar en cuáles son las consecuencias de anular un contrato de manera unilateral, porque aquí, repito, vivimos en un estado de derecho o por lo menos así debería ser. Yo no soy defensora de la empresa AMSAC, por si acaso a mí no me pagan como han estado diciendo en las redes sociales, porque simplemente a mí me interesa que todos los ciudadanos, empresarios en este país, usted y yo, estemos protegidos por la ley. Y así es lo que debe suceder. Vinci le compra a Invepar, no le compra a Odebrecht directamente, la línea amarilla ha pasado por lo menos por un par de dueños, primero Invepar y después Vinci. Vinci ha dicho que ellos no tienen nada que ver con el contrato inicial, que ellos van a pelearla hasta el final. Eso significa ir a un arbitraje. Si ellos ganan el arbitraje, ¿usted tiene idea de cuánto dinero saldrá de los bolsillos de todos los limeños? Porque ese dinero no va a salir del bolsillo del alcalde Jorge Muñoz y probablemente cuando esto suceda, Jorge Muñoz ya no sea alcalde, entonces nos va a dejar con la mochila ahí bien puesta. Todo se tiene que hacer, por supuesto que sí. No queremos que los corruptos ganen, por supuesto que no, pero para todo hay un proceso. La justicia es lenta en nuestro país, sí pues, pero tenemos que seguir las reglas de juego. Ahora, hay una molestia totalmente justificada en Puente Piedra, porque sabemos que ellos han sido, digamos, los que han reclamado con mucha ferocidad que se anulen los peajes de rutas de Lima. Recordemos que hace un año, un par de años, se quemaron ahí las casetas y se anularon. Y eso también nos llevó a un arbitraje. Nuevamente están en la calle, el alcalde de Puente Piedra está ahí con Candy Kispe para decirnos qué es lo que tiene que decir al respecto. Así es, Mabel, Pamela, muy buenos días. Quienes están muy molestos con la decisión del municipio de Lima. Son los propios coladores de Puente Piedra, pues ellos esperaban que el municipio de Lima también anule el contrato con rutas de Lima, tal como anunció, lo hará con línea amarilla. Y ellos esta mañana han llegado aquí hasta la Panamericana Norte para salir a protestar. Yo me encuentro esta mañana con el alcalde de Puente Piedra para que nos tenga que conocer por qué motivo esta protesta, por qué motivo están en contra de la decisión del municipio de Lima. Buenos días. Antes de responder la pregunta, quiero saludar a los vecinos del Callao que están soportando un siniestro, un incendio que ha estado descontrolado. A las 5 de la mañana, Puente Piedra ha enviado dos cisternas de manera inmediata para poder ayudar a controlar ello. Bueno, ahora sí ya con el tema del peaje. Bueno, nosotros, Puente Pedrino, Santa Rocinos, vecinos de Ancón, estamos disconformes con lo que el alcalde Muñoz el día de ayer ha manifestado. Que Ruta de Lima continúa con la concesión, continúa el contrato y que lastimosamente no ha sido escuchado nuestro reclamo y sobre todo la exposición de lo antitécnico que es este peaje. Nos han cerrado todas las vías posibles, las entradas a los asentamientos humanos aledaños, a las ánimas, a los eucaliptos, a pedregales. No es posible que nuestros vecinos que viven aquí, cerca del peaje, tengan que pasar primero el peaje para poder llegar a sus casas. Igual nosotros como municipalidad, para poder atender una emergencia, es decir, para salvar vidas, tenemos que pagar la ambulancia, el peaje también. Y no es que pasamos de manera preferencial, sino que también esperamos la cola como cosa. Sí, Candy, si el alcalde nos escucha para poder hacerle algunas consultas. Alcalde Espinosa. Le escucho. Sí, muy buenos días. La empresa Ruta de Lima se ha comprometido a una serie de cosas, entre ellas es que en un año debe garantizar que existan rutas alternas en Puente Piedra para que los vecinos no pasen justamente por lo que usted está diciendo. ¿Usted no cree acaso que la empresa vaya a cumplir con este compromiso? Porque lo que también están haciendo es congelar los peajes, ya no van a subir un céntimo más. Eso es lo que nos ha generado bastante dudas. Entonces, lo que pretendían era subir el costo del peaje, íbamos a pagar más de 5 soles 50, lo que ya consideramos totalmente injusto. Eso es lo que nos ha generado dudas y esperemos las explicaciones del alcalde Muñoz. Por otro lado, con respecto a los compromisos o posibles compromisos que se haya tenido en la revisión conjunta, no creemos que sea posible que en un año tengamos vías alternas. De manera técnica, hay que ser sinceros. Van a pasar dos a tres años para que podamos nosotros transitar por allí, pero durante esos dos y tres años vamos a seguir pagando 5 soles 50. Y si en caso, como se ha dicho en la revisión conjunta, vamos a esperar a que terminen las obras para que desde allí ya no nos cobren más, porque lo que dijo el alcalde Muñoz es que hasta que se terminen las obras, el costo del peaje se va a quedar congelado. Pretendían cobrarnos más, cuánto más íbamos a pagar nosotros, distritos que no tenemos proyectos viales, que desde un principio, antes de que se comprometan ahora, debieron haber hecho obras en Puente Piedra, en Ancón, en Santa Rosa, pero ahora porque ya les da miedo salir o por perder la concesión, ya pretenden hacernos caso. Bueno, es que hay mucho dinero de por medio. Es cierto lo que está reclamando, no hay vías alternativas y eso es un problema que se tiene que solucionar prontamente. Pero yo lo que le quiero preguntar entonces, ¿usted no está contento con este acuerdo entre la comuna de Lima y Rutas de Lima, con estos cinco puntos? ¿No está de acuerdo? ¿Insisten que se anule? Esto ha sido una bofetada para nosotros. Esto ha sido un baldazo fría. La noticia es que el día de ayer el alcalde Muñoz nos ha entregado. Pensábamos que íbamos a tener algo más alentador o alguna esperanza para poder celebrar como se merece nuestra patria este 28 de julio, pero no nos han dado ningún regalo. Nos han dado nuevamente, nos siguen marginando, nos siguen mirando de reojo. Y no podemos nosotros permitir que Lima Metropolitana, en esta gestión, siga excluyendo a Puente Piedra, en Juan y Santa Rosa. Lima Norte se hace respetar. Hoy las autoridades van a hacer respetar a los vecinos y vamos a seguir reclamando lo que es nuestro. ¿Y cómo lo van a hacer respetar, alcalde? ¿Qué medidas van a tomar ustedes? Los vecinos van a ir en este momento a su cantón. Uno de ellos es el camino que tomó la Municipalidad de Puente Piedra con la iniciativa legislativa. Hemos enviado un proyecto al Congreso de la República para poder otorgarle herramientas y, sobre todo, para proteger al Estado ante alguna penalidad cuando se suspende el cobro del peaje y llevar la nulidad del contrato en su momento. A ver, alcalde. Lo que busca esta iniciativa legislativa es precisamente la protección del Estado. De acuerdo, alcalde. Entonces, lo que usted busca es anular el peaje, que cuando pasemos por ahí nadie pague nada, ¿correcto? Así es, la suspensión del cobro del peaje. Entonces, si es que no se paga nada por ese peaje, ¿cómo es que se van a mantener esas vías? ¿Con qué dinero? Bueno, hay que hacernos la pregunta. ¿Cómo es que desde un principio han querido colocarnos un peaje cuando las vías ya existían? ¿Han hecho un peaje de obras que ya se habían hecho? O sea, usted niega que hayan habido mejoras. ¿En que antes administraba este peaje? No, yo no estoy defendiendo a la empresa. Yo solamente quiero encontrar una lógica en su propuesta porque a mí me da la impresión que usted está vendiendo humo. No ha beneficiado nada ni a nuestro distrito, ni a Anconia, Santa Rosa. Usted le está diciendo a la gente que se van a volar los peajes y que entonces ya nadie va a pagar. Y eso no va a ser posible porque sea quien administre esa carretera, esa vía o la línea amarilla u otro nombre que lleve, va a tener que cobrar peaje porque esas vías se tienen que mantener. Y eso pasa aquí en Lima y en otra ciudad, en cualquier ciudad del mundo. Los peajes van a tener que ser pagados. Más o mayor o menor precio. Pero no se va a anular completamente. No le diga a la gente que ya no se va a pagar peaje. Se va a pagar. Administrado ya, si quiere usted, por Emape. Hay que mencionar también que lo que sucede con este peaje es totalmente antitécnico. Este peaje divide nuestro distrito. Los invito para que puedan conocer el problema que vivimos todos los días. Este peaje debe ser retirado de Puente Piedra e instalado en otro lugar técnico y adecuado para que así podamos seguir de repente manteniendo las vías de la Panamérica Norte. Pero no me ha respondido por eso. Pero no es posible que a nosotros como Puente Piedra nos dividan como distrito. ¿Y quién va a administrar? Si se anula el peaje, ¿quién lo va a administrar? ¿Quién va a mantener las vías? Desde un principio quien administraba los peajes de Lima era Emape. ¿Y usted sabe lo que se hacía con Emape? Lo que buscamos ahora es que así como se debería mejorar todas las municipalidades de nuestra capital, ¿por qué no se puede reestructurar Emape y poder convocar a las cuatro mancomunidades de Lima para poder tener sobre todo de tomar decisiones más acertadas? Emape ha funcionado durante mucho tiempo en nuestra ciudad capital. Y lamentablemente en muchas ocasiones ha sido caja chica de autoridades populistas para hacer sus politiquerías. Esa es la verdad. Yo no digo que los privados sean una maravilla. Por supuesto que no hemos visto esta asquerosa corrupción. Pero yo lo que creo es que una autoridad responsable como usted no puede decirle a la gente que simplemente se anulen sin que haya ninguna consecuencia. Eso es lo responsable. Va a haber consecuencias si es que eso se anula. Hay que decirle a la gente cuáles son esas consecuencias. Es cierto que tienen que haber vías alternas para que la gente pase por ahí sin pagar peaje. Eso es lo que debió suceder desde un principio y en eso estamos de acuerdo. Pero creo que no se le puede vender humo a la gente. Porque ya hemos visto actos de violencia en Puente Piedra y no queremos que se repita porque si no ¿de quién va a ser responsabilidad de eso, alcalde? Bueno, nosotros lamentamos todo acto de violencia que se haya generado en algún momento es lo que nosotros rechazamos de manera rotunda pero no pretenda deslegitimar la protesta que hace una población que exige lo que es justo para un distrito y para toda una ciudad de más de 3 millones de habitantes para Lima Norte. Lastimosamente siempre han querido deslegitimar la exigencia de la población que ha sido marginada por otras gestiones de Lima Metropolitana. No, lo que no se puede legitimar es la violencia. ni su pueblo ni sus autoridades vamos a permitir que nos sigan marginando. Ahora, alcalde. Ahora, nosotros también como alcaldes tenemos que seguir cumpliendo con nuestro trabajo que es hacer eco de lo que la población merece y necesita. Proyectos viables inversión que nos permitan poder solucionar los problemas que tenemos aquí en Lima Norte. Alcalde, si me permite lo que usted está proponiendo y ya tratando de aterrizar las ideas un proyecto de ley en el Congreso o que se reestructure en MAPE eso también va a tomar tiempo y usted cree que va a ser más rápido que el año que las mismas rutas de Lima está proponiendo para hacer las rutas alternas? Sí, si es que hay decisión política voluntad política de hacerlo las cosas se hacen ya. Así como se ha logrado con LAMSAC las cosas se tienen que hacer ya y se tienen que hacer bien. No es posible que para Puente Piedra tengamos que esperar dos a tres años o doce meses y seguir pagando cinco soles cincuenta o es que íbamos a pagar más. Somos distritos que tenemos pocos recursos y lo que gastamos además de nuestro hogar tenemos que gastarlo también pagando este peaje y la municipalidad de Puente Piedra para poder salvar vidas tiene que pagar la ambulancia cinco soles cincuenta por este peaje. ¿Eso es justo? ¿Usted? Eso deberían considerar y eso es lo que yo le he manifestado al alcalde Muñoz en este documento la reconsideración de todos los puntos de acuerdo que han tenido con Ruta de Lima. Pero no han explorado por ejemplo alternativas que puedan beneficiar a los vecinos por ejemplo que personas que vivan a ciertos kilómetros a las redondas presentando su DNI paguen menos no lo sé o sea soluciones que ayuden a construir que nos ayuden a solucionar el problema no que nos metan en nuevos problemas. Bueno supuestamente cuando hay un problema con el pago del peaje es decir un vecino no tiene dinero para pagar el peaje debería debería condonar la deuda posteriormente cuando vuelva a pasar debería pagar lo acumulado pero sucede que aquí denuncian a los vecinos por no tener 50 céntimos más es decir tenemos 5 soles y le denuncian a los vecinos por no poder pagar los 5 soles 50 No pues es que le estoy hablando de algo legalizado una ordenanza y tenemos este problema lo que nosotros Alcalde aquí el asunto lo que nosotros hemos iniciado es que entendemos que usted representa a sus vecinos entendemos que usted en estos momentos si liderando este pedido de los vecinos haga este reclamo pero también esperamos que las autoridades sean más responsables porque tienen mayor conocimiento de cómo funciona la administración del estado y pueda informar mejor a sus vecinos de las consecuencias de lo positivo y lo negativo de tomar una decisión tan radical hemos visto que se han realizado marchas en las últimas semanas el pedido es legítimo porque es la inquietud de los vecinos y está bien tiene que ser atendido pero deben haber formas de solucionarlo y esto es a través del diálogo Rutas de Lima por lo pronto ha demostrado con estos cinco puntos que tiene toda la disposición para hacerlo entonces usted converse directamente con el alcalde de Lima pero la verdad es que pedir la anulación repito yo no trabajo para las empresas concesionarias pero vivimos en un estado de derecho y usted mejor que yo debe saber cuáles son las consecuencias porque en estos momentos hay un arbitraje por el peaje de Chillón que se quemó ¿correcto? usted tiene conocimiento de eso y cuando nos ganen el arbitraje ¿quién lo va a pagar señor alcalde? ¿quién va a pagar ese arbitraje? nosotros estamos pagando todas las obras que se han hecho fuera de Puente Piedra por si acaso está bien se le favorece a la empresa se le favorece al privado y en donde quedamos nosotros la población en donde quedamos nosotros quienes sufrimos este peaje yo invito a todas las personas que no consideran y no consideran legítimo este reclamo de nuestro distrito que vengan unos días acá al distrito de Puente Piedra y que sientan lo mismo que nosotros pasamos todos los días y que vean como la municipalidad el estado incurre en mayores gastos vean la realidad no se queden en una oficina observando de lejos los invitamos aquí en 12 meses ha planteado Rutas de Lima que va a tener vías alternas y eso debería hacerse en menos tiempo Ramela ahí si tienen razón por supuesto que si nadie está diciendo que el reclamo de los vecinos de Puente Piedra no sea justo y que efectivamente no se necesiten estas rutas alternas se necesitan y lo que aquí habría que hacer es el llamado para que este compromiso que ya ha sido firmado por parte de la concesionaria se cumpla y si es posible hacerlo en el menor tiempo muchísimo mejor porque vamos a estar vigilantes no solamente nosotros como prensa sino también allí van a estar los mismos vecinos de Puente Piedra de que efectivamente este compromiso que incluye no solamente la situación en Puente Piedra también está incluyendo el rediseño de la Ramiro Priale que está a todos los vecinos de esa zona que también están sumamente afectados también está contemplándose que se levante la suspensión a una obra en Cantagallo y que también se termine el derbi que también está a medias y adicionalmente se ha firmado una cláusula anticorrupción bueno alcalde muchísimas gracias vemos entonces que los vecinos siguen en su protesta legítima repetimos con la cual se debe conversar con la comuna de Lima y esperemos que se pueda llegar a un acuerdo civilizado con la empresa Candy muchísimas gracias por el enlace